La Voz Noticia Un medio que lo acerca a otros municipios, ciudades y el mundo a través de la comunicación. La Voz Noticia, un pasaporte hacia la paz. Hola y bienvenido a La Voz Noticia. Todo el equipo técnico y periodístico de la Agencia de Comunicadores de Córdoba estamos listos para mantenerlos bien informados con los hechos más importantes de la región de San Jorge, Córdoba y Colombia. Recuerde que origen pico y cédula 9 y 0 y mañana sábado será toque de queda departamental para que se mantenga en casa y evite comparendos. Bienvenido a La Voz Noticia. Somos la alianza informativa más grande de la región del Caribe para que estés bien informado con lo que pasa en Colombia y el mundo. Contamos con toda la experiencia y credibilidad. Agencia de Comunicadores de Córdoba InterTV Asociación de Telecomunicaciones del Caribe Cadena Radial de Córdoba Tele San Jorge La Voz Noticia Radio Tipará La Voz Niquelera Somos tu medio informativo Somos tu medio informativo Iniciamos con las noticias y mucha atención que la Dirección Local de Salud dio a conocer los números de casos de COVID-19 en Montelíbano por barrios el 27 de julio con mayor número de contagios reportados. En 38 barrios de Montelíbano hay personas contagiadas con coronavirus. Además de no poder celebrar su tradicional aniversario, los habitantes del barrio 27 de julio pasarán la fecha como el sector de Montelíbano con mayor número de casos positivos. Según información revelada por la Alcaldía Municipal. De acuerdo al informe emitido por la Dirección Local de Salud, este barrio ubicado en el centro oriente de la zona urbana hay un total de 10 casos confirmados de COVID-19 de los cuales todos están activos. Villa Matoso, Tierra Grata y El Paraíso con 8 casos cada barrio son los otros sectores urbanos con mayor número de contagios por coronavirus en este municipio del San Jorge. En Montelíbano han sido diagnosticados 120 personas con COVID-19. De esta cantidad, solo 5 se han recuperado, 10 han fallecido y 105 permanecen activos actualmente. Así las cosas, los barrios de Montelíbano que están contagiados por COVID-19 son Villa Clemen, 4 casos positivos, Brisas del Sur, 1 caso positivo, Emanuel, 1 caso positivo, Barrio El Porvenir, 5 casos positivos, Porvenir 3, 1 caso positivo, César Cura, 1 caso positivo, Corina Uribe, 2 casos, 27 de Julio, 10 casos, Barrio San Jorge, 2 casos, Musanader, 1 caso, La Paz, 2 casos, Portimontelíbano, 4 casos de COVID-19. Y en otras noticias, habitantes de Montelíbano cuentan su testimonio y manifiestan que su familiar murió bajo sospecha de COVID-19 esperando remisión a UCI. Una familia en Montelíbano denunció que su ser querido murió bajo sospecha de COVID-19 esperando remisión hacia una unidad de cuidados intensivos denuncian que en su proceso hubo una cadena de errores que incidieron en el desenlace fatal. El día 12 de julio, él empezó con dificultad respiratoria y es hospitalizado en el hospital de Montelíbano. En ningún momento le dijeron de que él necesitaba UCI. ¿Ya? A nosotros el 20 de julio, ella me llama a mí llorando y dice que él está saturando 35. Porque yo le dije ¿Cómo es que estás saturando un correo? ¿Me ayudas? Ese día nos dicen de que él necesita UCI. Empezamos a mover contactos desde ese mismo día y nos dicen que nadie lo recibe porque él estaba por el fin de la gobernación y no tenía nadie que recibía eso. Los días pasaron y la salud de Armando empeoró. Tenía baja saturación, le costaba respirar. Los familiares cuestionan que el centro médico no les informó que requería con urgencia una cama UCI. Yo llamo el 21 de julio en la mañana y me dice la señora que me atiende que ya él había sido mencionado en todas las clínicas. Estaban esperando un poco. A las 11 y 20 de la mañana en el cuadrado de la familia la esposa avisa que él hace un pre-infarto. un parocardio respiratorio y que necesitaba UCI. Yo vuelvo y llamo a la sede de las cruces y la señora que me atiende me informa de que ya tenía hace una hora la cama asignada en el hospital de Montería de la UCI. Entonces yo en mi desespero llamo a mi hermana, a mi prima y a mi hermana y le digo que él tiene cama, que él tiene cama, váyanse al hospital y llamenme a este número que me entregaron a mi amigo Bogotá. Cuando nosotros llegamos allá al hospital nos dicen que no, que él no tiene cama. Mi prima llama el celular nuestro y ellas ahí tuvieron su discusión. La señora de acá de Montería le dice a la de Montelíbano de que hace una hora el señor Armando tenía la cama. A las 11 y 20 de la mañana de este 21 de julio el señor Armando sufrió un paro cardiorrespiratorio. Los familiares alarmados llamaron al CRUE a rogar por una cama en UCI y la radiooperadora les informó que desde hacía una hora ya la tenía asignada. Tras horas de lucha el paciente fue subido a la ambulancia para ser remitido a Montería pero en el trayecto sufrió un segundo paro cardiorrespiratorio y falleció pasada las 2 y 30 de la tarde del 21 de julio. Y el hospital tampoco ha tenido el debido acompañamiento con respecto a la familia ya que él tiene su madre de 85 años de edad estamos nosotros sus hermanos su esposa y niños aquí presentes y no han tenido la delicadeza de llegar y venir a hacerles una prueba para cerciorarse si en verdad nosotros llegamos a ser contagiados por el positivo del virus. Y mucha atención que hasta ayer jueves 23 de julio se reportaron 25 nuevos casos de COVID-19 y un fallecido en el San Jorge. Un total de 186 nuevos casos positivos de coronavirus y 22 fallecidos fueron reportados este jueves por las autoridades de salud en el departamento de Córdoba. Entre los nuevos casos fueron reportados 16 para Montelíbano, 6 en Puerto Libertador y 3 en la bella y cordial Planeta Rica, Córdoba. También fue reportado un fallecimiento en el municipio de Planeta Rica. Así las cosas, Montelíbano lleva hasta el momento muestras tomadas 690, muestras en estudio 405, muestras positivas 120, muestras negativas 165, recuperados 5, fallecidos en Montelíbano por causa de COVID-19 10, activos actualmente 105. Y en Noticias Lamentables falleció en horas de la mañana en la ciudad de Cincelejo el reconocido escritor y odontólogo Alfonso de la Osa por un paro respiratorio. Lamentamos informar el fallecimiento reconocido escritor y odontólogo de Montelíbano Alfonso de la Osa. Alfonso falleció esta mañana del viernes 24 de julio en la ciudad de Cincelejo a causa de un paro respiratorio. El escritor y odontólogo era muy reconocido en esta región del San Jorge por resaltar historias, costumbres de la capital niquelera. Por querer resaltar las costumbres de nuestra tierra aspiró al consejo con lamentable noticia de no salir elegido. Desde la Casa Periodística de la Agencia de Comunicadores de Córdoba y La Voz Noticia lamentamos su partida y enviamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y amigo Alfonso Paz en su tumba. Un nuevo hecho de sangre enluta a una familia en la capital del niquel. Los hechos fueron ayer en horas de la tarde. Un nuevo homicidio enluta a una familia de este municipio del San Jorge. La víctima fue identificada como Ángel Antonio Santa Fe Vilches de 28 años de edad. Los hechos ocurrieron a las 4 y 30 de la tarde de este jueves 23 de julio en cercanía al colegio Belén al sur de este municipio cuando Santa Fe Vilches se movilizaba por este sector en una motocicleta donde fue abordado por pistoleros que le propinaron varios impactos de armas de fuego que le quitaron la vida en el acto. La víctima era mototaxista de este municipio. Las autoridades están tras la investigación de este nuevo hecho de sangre. Y mucha atención que 19 médicos de la Misión Colombia llegan para reforzar UCI del Hospital San Jerónimo de Montería. El secretario de Salud de Córdoba Walter Gómez y el agente interventor del Hospital San Jerónimo de Montería Rubén Trejos recibieron la delegación de 19 miembros de la Misión Colombia que llegan a reforzar la atención de la pandemia en la UCI del Centro Asistencial. El equipo que arribó a Montería en horas de la noche del jueves está conformado por médicos generales internistas terapistas y enfermeras. La comisión ya ha apoyado a otras regiones de Colombia como Leticia Barranquilla y Chocó en momentos críticos de la pandemia. En Montería tendrán la tarea de contrarrestar el alto porcentaje de ocupación en UCI en el municipio. Muy buenas noches pueblo cordobés reciban un cordial saludo de parte de nuestro gobernador el doctor Orlando Benítez del gabinete de gobierno y del equipo de salud. Hoy le damos gracias a Dios le damos gracias al gobierno nacional a la Superintendencia Nacional de Salud por esta gran ayuda que nos están brindando. Le damos una gran bienvenida al equipo de Visión Colombia un grupo de médicos y personal de la salud que viene a apoyar a nuestro departamento. En cabeza de su líder el doctor Carlos Previte están hoy para apoyar en el hospital San Jerónimo las unidades de cuidados intensivos que en estos días estuvimos entregando. Ocho nuevas camas de cuidados intensivos entrarán en funcionamiento y entrarán a fortalecer la capacidad instalada del departamento. Hoy más que como una ayuda vemos como una esperanza la llegada de este equipo de salud porque vamos a poderle hacer frente a nuestro enemigo silencioso que es el COVID-19. Gracias a Dios y gracias a la gestión de este gobierno departamental estamos dando hoy la bienvenida para que este grupo esté al servicio de toda la salud del departamento de Córdoba. Este es la gestión del gobierno del pueblo. Así el pueblo le cumple a la salud. Y en otras noticias la radio en Córdoba está de luto ya que falleció el reconocido Manojoso locutor de radio en La Bella y Cordial. A la edad de 88 años y producto de un paro cardíaco murió en la madrugada de este viernes en el municipio de Planeta Rica el locutor costumbrista Daniel Peña conocido popularmente como Manojoso. Según familiares y allegados Daniel Peña venía sufriendo afectaciones en su salud y en los últimos días su estado se agravó. Peña fue reconocido en su programa Alegre Despertar con Manojoso que se emitía por la emisora ideal de Planeta Rica entre las 5 y las 6 de la mañana donde divulgaba el folclor cordobés y en el que jocosamente expresaba la frase llegó la mosca a la mie y le pegó su lambiquía. Peña también fue intérprete del acordeón y fue miembro de la agrupación musical de Alejandro Durán. El alcalde de Sagún Jorge Pastrana manifiesta que se reportaron 32 nuevos casos positivos en el municipio. En el día de hoy recibimos el resultado de 32 personas positivas con COVID-19 en el municipio de Sagún. Quiero informarles a toda la ciudadanía de que estas pruebas se hicieron el día 5, 6 y 7 de julio. El 90% de los positivos corresponde a una institución que mantiene a su personal en aislamiento preventivo desde el día en que se le hizo la prueba. Hoy muchos de estos casos ya están recuperados en su totalidad. Mañana tendremos el listado de esas personas que ya se recuperaron cumpliendo todos los protocolos y todo el tratamiento por parte de las autoridades médicas. Por otra parte quiero informarle a toda la ciudadanía que en el día de ayer se hizo un tamizaje de búsqueda activa en el mercado público. Estas pruebas de tamizaje o pruebas rápidas no son pruebas confirmatorias. Por eso en el día de ayer nos acompañaron las EPS que realizaron las pruebas de PCR de hisopados a sofarigios que son las que confirmarán o descartarán los posibles casos. Atención que el alcalde de Chimá ha contagiado con el nuevo coronavirus. Con este nuevo contagio hay cuatro alcaldes en Córdoba con el COVID-19. La Secretaría de Salud de Chimá informa a través de un comunicado que el alcalde José Gregorio Banda Hoyos se practicó una prueba rápida de laboratorio en sangre arrojando un resultado positivo para COVID-19. De acuerdo con la información el mandatario se practicó la toma de muestra después de una semana de haber presentado síntomas asociados a la enfermedad. Banda Hoyos permanece en aislamiento en una finca ubicada en la vereda El Cerro jurisdicción del corregimiento de sitio viejo Desde un principio ha guardado los protocolos y desde entonces suspendió toda clase de atención al público y no ha tenido vínculo estrecho con su familia señaló la Secretaría de Salud En estos momentos el alcalde no presenta síntomas y espera seguir con el proceso de recuperación para retomar con sus funciones La próxima semana se volverá a realizar la prueba de laboratorio para el respectivo seguimiento añadió la autoridad sanitaria Por su parte el cuerpo de bomberos de Lorica el próximo sábado 25 de julio adelantará una campaña de desinfección en el palacio municipal de Chimá Por amenazas de muerte renuncia médico de la clínica pajonal de Caucasia Antioquia En el día de ayer familiares de una adulta que habría muerto en la clínica pajonal al parecer de coronavirus amenazaron de muerte al personal que labora en la entidad señalando especialmente a una médico general que había atendido a la paciente Ante las intimidaciones verbales la profesional de la salud decidió renunciar a su cargo en el que estaba desde hace un año aproximadamente Lo hizo con el fin de proteger su vida Para evaluar la situación y tomar medidas el personal médico de la entidad se reunió en el día de hoy y llegó a la conclusión que de continuar las amenazas se verán obligados a abandonar sus empleos Por su parte la clínica pajonal anunció que ya dio a conocer el caso a las autoridades competente y a la comisión médica de la gobernación de Antioquia para dejar el procedente y así se puedan tomar acciones legales Y en otras noticias capturan a un hombre por concierto para delinquir agravado en Planeta Rica Córdoba Un informado se ha escrito al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes en coordinación con el ejército nacional realizaron la captura de un hombre quien presentaba orden de captura vigente por el delito de concierto para delinquir agravado por darse para homicidio El procedimiento policial se llevó a cabo mediante planes de control con registro a personas y solicitud de antecedentes en el barrio El Prado de Planeta Rica Córdoba Allí los uniformados lograron identificar a Luis Palomeque quien era requerido por el juzgado segundo promiscuo 122 municipal de Montería Palomeque presentaba un proceso investigativo en su contra por hechos sucedidos en el 2018 por lo que fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación Después de audiencia un juez le determinó medida privativa de la libertad en su domicilio Y en nuestra nota para hoy veamos cómo se construye una caja de picot aquí le construimos desde una cajita hasta un picot completo todo todo este arte lo aprendí porque una vez mandé a hacer un trabajo yo toda la vida he tenido picot y mandé a hacer el trabajo y el carpintero que lo hizo no me gustó el trabajo y un día decidí si yo soy carpintero yo lo puedo hacer y me gustó el arte porque yo trabajaba era lo que era puertas, ventanas y eso pero me incliné por esto y aquí estoy ya llevamos 15 años trabajándole a los picot lo que más me llena a mí es cuando hacemos un cajón de bajo por ejemplo estos de bajo estos porque nos caracterizamos más en los cotiones de bajo más que en medio y más que todo la fiesta si es música no es fiesta y la fiesta si es bajo no es bajo y no es nada siempre hay que estar bajo ahí y todo que es lo importante de nuestra labor vamos dándole porque la verdad es que nosotros vivimos de esto nosotros nos alimentamos de esto graduamos los hijos en los estudios con esto hacemos todo con esto o sea es algo que le digo que es mi arte y yo vivo de esto sostengo a mi familia nosotros no hay fiesta porque nosotros somos la materia prima de la fiesta nosotros somos los que construimos los equipos para que la gente llegue a la fiesta y si la fiesta sin equipo sin picó como decimos acá en la costa no es fiesta nosotros siempre tenemos ahí siempre presentes los picó y por medio de los picó es que se hacen las fiestas y fiesta sin picó no es fiesta primero primero mi esperanza es tener un buen equipo mejor que el que tengo es mi primera esperanza ponerle amplificadores que como un K20 porque yo tengo K10 ponerle K20 ponerle las Land Crupes que están saliendo ahorita y ponerle todo todo elegante que sea algo espectacular y con esa noticias hemos llegado a la parte final en el día de hoy recuerde seguirnos en Facebook y en Instagram como La Voz Noticia para que esté actualizado con los hechos más importantes de la región de San Jorge Córdoba y Colombia envíe su mensaje de WhatsApp a 323-444-1427 vea una producción de la Agencia de Comunicadores de Córdoba un pasaporte hacia la paz el día termina pero nosotros continuamos informando hasta entonces a la tarde de la Agencia de Comunicadores de Córdoba y en el día de la Agencia de Comunicadores de Córdoba